Y pude entender, hermanos, que cuando una iglesia está siendo direccionada almáticamente, obviamente, muchas vidas en ese lugar corren peligro. Y eso lo voy a dar por la palabra, porque una de las cosas que me gusta es tener fundamento bíblico. En esta parte yo soy muy bíblico, y no importa si leemos 10, 15, 30 palabras, quiero darle palabras porque yo sé que muchos de los que están aquí no leen la Biblia, y quiero que por lo menos aquí lean Biblia, porque me acuerdo, ¿cómo cuesta leer este libro? Tener un tiempo de alimentar mi espíritu. Y tú le ves que pasan el tiempo, días, horas, hermanos, tiempo en ese celular, viendo cosas que no le edifican, que están destruyendo su vida, y su vida cada día más paupérrima, más crítica espiritualmente, seres almáticos, que el sistema lo está dominando porque no tienen formación, no tienen carácter, no tienen identidad, porque están siendo formados sobre un sistema que debilita a tu hombre espiritual. Se está moviendo algo poderoso aquí. Cuando me vea así, no estoy bravo, estoy inspirado por el espíritu. Eso me aprendió las alertas. Wow, Señor, ayúdame. Y no quiero ser sectorista, o no quiero hablar... Sí, aunque esta es mi responsabilidad, la iglesia de Cairo. Porque Dios me llamó al ministerio para edificar y para direccionar a Cairo. Aunque la iglesia de Cristo, pero Dios nos ha dado un territorio. Y este es el territorio de nosotros. En lo cual están todos aquí, aunque faltaron bastante. Entonces, es algo muy fundamental esto. Yo dije, Señor, guárdame y ayúdame a ser un hombre espiritual. Ayúdame a alcanzar el carácter de Cristo. Porque si yo logro alcanzar y posicionarme en Cristo, su vida va a ser bendecida. La gracia que Dios ha puesto sobre mí, sobre este ministerio, va a invadir su vida. Pero para bendecirlo, para transicionarlo de lo natural a lo sobrenatural, a que usted alcance la gloria que el Padre le tiene a cada uno de nosotros. Mi propósito, y como constructor, edificador del cuerpo de Cristo, es que usted alcance el nivel de Cristo, alcance la plenitud de Dios, y su vida sea bendecida por el Señor. Su vida no puede ser igual, no podemos ser igual, hermano. Esto a mí, como le digo, me impactó en ver cosas de cosas. Una comunidad para bendecir, para transformar, para que la gente transicione de la maldición a la bendición, a la plenitud de Dios, a un verdadero perfecto. Pero cuando no tenemos el conocimiento, el entendimiento, y la revelación de la palabra, hermano, dañamos familia, dañamos gente. No nos importan las vidas de los que están bajo nuestra cobertura. Hay un solo interés. Yo diré, Señor, guárdame de eso. Pon temor en esto. Ayúdame a amar lo que tú amas. Ayúdame a entender esto en mi espíritu para edificar la iglesia y posicionar la iglesia. Y que la iglesia sea bendecida. Usted no sabe lo que yo oro, hermano, para que usted alcance el nivel de la plenitud, las riquezas en gloria. Para que usted pueda transicionar, usted pueda ser bendecido. Para que sus ojos, como dijo Pablo, no cesen de orar y de dar gracias por ustedes. Y oro para que al Padre, para que vuestros ojos del entendimiento sean abiertos. Para que puedan entender la riqueza y la gloria que el Padre tiene ustedes. Y puedan ver las esperanzas. Porque es el trabajo de la iglesia, de los líderes. Que a ustedes se les pueda revelar las grandes bendiciones que el Padre tiene. Por eso que el Evangelio no es religión. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando no hablamos la verdad de Cristo, estamos formando dentro de la iglesia terrorista. Que tarde o temprano usted va a ver la bomba. Por eso que hay tantas iglesias, hermano, destruidas. Porque los que están direccionando las iglesias son gente totalmente almático. Carnales. Que solamente los que tienen información, pero no revelación. Porque la revelación viene del espíritu. Y la iglesia tiene que ser una iglesia espiritual. Wow, eso a mí me impactó. Por eso siempre, hermano, le pido al equipo de intercesión que estén orando por los pastores, por los líderes, para que Dios siempre nos dé espíritu de sabiduría, espíritu de consejería, espíritu de conocimiento, de revelación. Porque es lo que va a edificar y fundamentar la iglesia. Y eso va a bendecir tu vida. Wow. Ayúdanos, Señor. Entonces tengo que tocar algunos puntos o algunos versículos que lo leí. Pero va siempre enfocado. Escuche bien. Usted va a recibir lo que le pertenece a usted. Pero yo lo voy a generalizar a Cairo. No sé si usted se da cuenta que las enseñanzas o lo que cuando yo hablo, yo hablo acerca de la iglesia en global. Vamos a leer Mateos capítulo 16, verso 13, hasta el 17, y después vamos a leer del mismo 16, versículo 21. Porque ahí vamos a traer algo muy poderoso. Yo lo toqué, pero voy a profundizar en esto. Iglesia almática manifiesta fruto tóxico. Diga conmigo, iglesia almática manifiesta fruto tóxico. Ya no vamos a pasear por ahí por las escrituras. Yo creo que... No sé, Mateo capítulo 16, verso 13, al 17. ¿Quién me lo tiene allí? Léalo allí. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decí que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Páramelo allí. Siempre les he dicho, que Jesús le hace esa pregunta, y ellos le dicen, y ellos le dicen, bueno, dicen la gente por allí, que tú eres Elías, Juan el Bautista, Jeremías, o un profeta. Y le digo, ¿y ustedes qué dicen que soy? Que estaban buscando Jesús, revelar su identidad, y que ellos entendieran y conocieran quién era Él. Y que Él tenía identidad propia, no identidad prestado de otros por un profeta, no. Él era, nada más y nada menos, el hijo del Dios viviente, el Cristo de la gloria. Le quería revelar y decir, hey, yo soy único, y he venido, ellos cumplieron su propósito, su asignación, su trabajo, pero yo vino con otro, y quiero que ustedes se identifiquen con mi propósito, mi identidad, la revelación. Entonces, viene el Espíritu Santo, o viene el Padre, y como que toma a Pedro, y dice lo que dice. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, tome allí, subraya allí, ya va, déme lo dices, porque me vas a leer el versículo 21. Subraya allí, porque no te lo reveló, no fue el alma, no fue algo natural, terrenal, un hombre, un humano, como dice el Horabacusco, esto no es para humanos, no lo reveló un humano, no lo reveló ni carne ni sangre, pues, un hombre biológico, esto viene de arriba, y hemos dicho que las revelaciones, vienen por el Espíritu, ahora, ¿quién es el Padre? Dice que el Padre es el Padre de quién, de los espíritus, ahora, él se lo reveló, tomó a Pedro, eso fue un centillazo del Espíritu, y le abrió la mente, y se lo puso en su corazón, en su espíritu, y él dijo, porque tú eres quién, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es más, ni siquiera el Espíritu Santo, sino directamente el Padre, a Pedro, entonces, fue algo, espiritual, quiero que no se me pierda aquí, fue algo espiritual, la revelación le vino al Espíritu de Pedro, vino el Padre al Espíritu de Pedro, y que fue lo que dijo Pedro, tú eres el hijo, del Dios viviente, y que le respondió Cristo, bueno, y sobre esa revelación que tú tuviste, voy a edificar mi iglesia, ¿cuál es la revelación? tú eres el Cristo, pues, Cristo es el fundamento de la iglesia, pero esa palabra, es una palabra espiritual, viene del cielo, no de la tierra, ahora mira, la otra parte, verso 21, desde entonces comenzó Jesús, a declarar a sus discípulos, que le era necesario, ir a Jerusalén, y ser mucho, de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muertos, y resucitar al tercer día, ¿qué le estaba diciendo Jesús, a su discípulo? le estaba revelando, cuál era el propósito, cuál era su propósito, en la tierra, uno traer el fundamento, edificarlo, establecer el fundamento, que era Cristo, porque los discípulos, iban a ser, los edificadores, de la iglesia de Cristo, él pone el fundamento, y los discípulos, después de la muerte de Cristo, comienzan a formar, a edificar, el cuerpo de Cristo, con todas las enseñanzas, que Jesús estaba dando, ahora, ¿cómo hablaba Jesús? yo soy, la sal de la tierra, yo soy, la puerta, yo soy, la luz del mundo, yo soy, la verdad, el camino, yo soy, la vida, yo soy, el fundamento, lo estaba estableciendo, lo estaba, fundamentando, allí con ello, revelándolo, lo que era él, ahora mira, la otra parte, la otra contraparte, de esta, de esta historia, verso 21, por favor, desde entonces, comenzó Jesús, a declarar a sus discípulos, que le era necesario, ir a Jerusalén, y padecer, mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día, sigue leyendo, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera, esto te acontezca, ahora mira esto, ¿cómo está compuesto el alma? mente, voluntad, y emoción, ahora, ¿quién tomó a Pedro? allí, su alma, sus emociones, fíjate esto, sus emociones, a veces, hay cosas en nosotros, que creemos, que estamos haciendo bien, pero no sabe, que lo que estamos haciendo, estamos deteniendo, el propósito de Dios, estamos siendo obstáculos, para que el propósito de Dios, se cumpla, en nosotros, o en alguien, para cuando no hay, esas revelaciones, estos entendimientos, mis amados, mezclamos las cosas, hemos dicho, que el alma, el enemigo del alma, es el diablo, y se aprovecha, de la debilidad del alma, para confundir al hombre, y el hombre comenzar, ¿me entiende?, a mezclar las cosas, para no cumplir el propósito de Dios, creía que se le estaba comiendo, Señor, como tú vas a creer, que tú vas a padecer, no, no, que nada de esto, te acontezca, pobrecito, pobrecito, mi Señor, un hombre armático, pero cuando somos seres espirituales, la respuesta es esto, y hay un discernimiento, un entendimiento, sabiduría de lo alto, hey, un momentico, el hombre espiritual, es un hombre, que está convencido, tiene una convicción, tiene carácter, tiene madurez, y rápidamente, va a saber distinguir, lo que es el alma, y lo que son las emociones, y lo que es, una actitud espiritual, Jesús dijo, hey, sabía quien estaba dominando a Pedro, que era una acción de lástima, de dolor, de compasión, era que lo estaba usando el enemigo, cuídese hermanos, cuidémonos, cuidémonos, mire hermano, este trabajo no es fácil, ser es pastor, no es fácil, pero yo lo amo, y es amar lo que Dios amó, quitar, lo que es, los sentimientos, y ver más allá, de nuestro sentimiento, porque el alma, es traicionera, acuérdese, que el alma, hermano, es la vieja naturaleza, pecaminosa, que siempre está allí, en nosotros, allí, neutralizada, pero desde el momento, que usted le da cabida, téngalo por seguro, que le va a jugar un papel sucio, Pablo lo llamó Eva, primera que sigue, por ahí está, Pablo lo llamó Eva, el alma, y que hizo Satanás, la sedujo, ahora hermano, es importante entender, todos estos puntos, que el Señor hoy nos va a revelar, seguimos en el tema, yo pensaba que iba a ser corto, pero imagínate usted, ajá, entonces, que dijo Pablo, el 21, ajá, aquí está, para no irme del tema, fue algo almático, ahora, verso, verso, por favor Marilín, leame ahí, verso, 24, entonces, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame, ahora, a quien se lo dijo, verdad, a su discípulo, si le dijo, a su alma, pero allí, a su discípulo, porque, Jesús, le dijo a su discípulo, viendo la reacción de Pedro, de lo almático, y le dijo, hey, para acá, no me confunda esta cosa, porque las cosas que yo voy a establecer, y quiero establecer, mi, 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 el que Eclesía, no es una Eclesía, no es una Iglesia Romana, sino, mi Eclesía, que viene, que viene, con una cultura, del Reino, de arriba, de arriba, establecerlo aquí, Y no me confundan, ni siquiera se me filtre, nada de lo que está en ti se me filtre aquí en el reino, en mi reino. Porque no es un reino almático, no es una iglesia almática, es una iglesia espiritual. Tenemos que discernir cuando hablamos una iglesia espiritual y una iglesia almática. No podemos construir el pedro, un momentico, el que quiere ese tiempo de mí, el que quiere trabajar, aquí están sus discípulos. Si ustedes quieren construir lo que yo les estoy diciendo, tienen que morir a su alma, negarse a ustedes mismos y comenzar a entender la revelación de las cosas espirituales. Porque así jamás, con ustedes no puedo contar. ¿Por qué? Porque una iglesia almática, hermano, es una iglesia que va a destruir vida y familia, no va a edificar. Una iglesia almática, cuando tú cometes un pecado, un error, entonces yo voy a tener compasión contigo y no voy a edificar a la iglesia. ¿Me entiendes? Mire, ¿por qué yo le digo esto? Porque hemos tenido experiencia. Una de las iglesias, un hermano, era un hombre de posición, tenía una empresa, manejaba dinero, una empresa muy productiva. Y el hombre cayó en pecado, en adulterio, destruyó su hogar, tenía tiempo haciéndolo. Y el cierto pastor conocía la situación del hombre. Pero como el hombre le daba dividendo, él le decía, pastor, estoy en esta condición y será que puedo tomar la cena. No va a decir, tranquilo, dale tranquilo, dale para allá que el palante es para allá. O sea, el hombre, mira esto, el hombre llegó, como le daba dividendo, es como decir, no, dale tranquilo, sigue con tu pecado, sigue tomando la cena, sigue administrando, sigue haciendo aquello y lo otro, sabiendo que lo que yo porto aquí es un espíritu. Mira esto, por esto que es, esta cuestión hay que discernirla. Lo que yo tengo, ¿qué le dijo Pedro a que estaba allí en el cojo de la hermosa? No tengo ni oro ni plata, más lo que tengo te doy. Lo que yo poseo y lo que yo tengo es lo que yo le voy a administrar a ustedes. Si yo ando en pecado, el pecado de lo que yo estoy, en ustedes se le va a manifestar tarde o temprano. Pero si yo tengo la unción del santo y yo me he guardado y sobre mí está la bendición y la riqueza de Dios, téngalo por seguro que usted, la gloria de Dios también lo va a alcanzar a ustedes. Un espíritu, un espíritu. Y usted no ve iglesia, ¡ay! cayó el pastor. Comienzan los líderes a caer en pecado. Iglesias grandes se han destruido. ¿Por qué, mi amado? Por lo que estamos enseñando. O sea, cuando ve a este hombre, no, 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 vale, tranquilo, sigue dándole. Y así hay muchas iglesias. No, Señor me guarde. Señor me guarde. Le digo, Señor, ayúdanos, guárdanos, pon temor en mi vida. Ayúdame a amar lo que tú amas. Si tengo que corregir a alguien, a mi mamá, a mis hermanos, a mi cuñado, a todos que tenga que corregir o que me corrijan a mí, ayúdame a ser corregible. Ayúdame, Señor, a aceptar la corrección. Y dame la autoridad y el valor para enfrentar a cualquiera, a quien sea, ¿me entiendes?, para edificar su vida. Porque a veces nosotros creemos, hermanos, que queremos ser más que Dios. Ay, tranquilito. No, tranquilo, Ramoncito. Para que usted pueda sanar a una persona que tiene una llaga. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mi hermana, la doctora, eso es especialista. Cuando ve una llaga y quiere sanar, como el dolor no es ella, entonces la truja ahí no, eso tiene que estar bien limpio, sacarle la puz, la sangre, hasta que la sangre te sale desde allí. Se sana. Y le echa sal. Y le echa esa cuestión roja. Eso te arde. Pero eso te va a sanar. No te va a sanar en que te ponga aquí una venda y eso se te come, se te pudre. Y te comienza a formar una llaga. Y no es una llaga, sino una lepara. Y ya tú comienzas, ya tú eres un ser muerto viviente. Así hay dentro de las iglesias. Y no importa, déjalo. Tranquilo, Ramon, porque tú me... Wow, tus ofrendas, estudiemos, son grandes. Estudiemos. Sustenta la iglesia. No te puedo perder. Jesús le dijo, apártate de mi Satanás porque me eres tropiezo. Hermano, una iglesia almática, una iglesia que tarde o temprano traerá un resultado tóxico y muchas familias van a ser maldecidas. ¿A negarme a qué? No merecemos, sí, no merecemos. Pero cuando uno es entendido en esto y ve todas estas alarmas, habrá tiempo. Y si no, bueno, cuando estamos en el cielo, entramos en vacaciones. Pero mientras tanto, hay que edificar la iglesia y fundamentarla en esta palabra que está aquí. Ahora fíjate esto. Ahora vamos a entrar ahora en el tema. No, no, no. Vamos a leer algunos versículos. Hoy tenemos la cena del Señor. Señor, ayer fue una fiesta, una celebración. Déjenme un aplauso a estos muchachos. Que cada día la gracia, la unción y la gloria de Dios está creciendo en ellos. Entonces es que Dios nos va a llevar a otras plataformas de honra y de gloría. Esto sí, mantengámonos siempre es humilde y sencillo. Cuídense por aquí. La clave de esto es, no sé nada, no soy nadie. Lo que tengo es por gracia y es para el Señor. Con humildad, con sencillez y que se encargue el Señor de lo demás. Amén. Yo dije que iglesias almáticas manifestarán frutos tóxicos. Ahora fíjate, vamos a leer. Hay mucho testimonio, ¿me entiendes? Bíblico que respalda lo que estoy hablando. Y una de las iglesias tóxicas que Pablo no tuvo tanto éxito, fue una de las iglesias de los corintios. ¡Guau! ¡Qué iglesia tan complicada! ¡Qué iglesia tan complicada! Por eso es que tenemos que formar gentes espirituales. Porque los gentes espirituales no te van a dar dolores de cabeza. Gentes espirituales van a ayudar a construir casas espirituales. La iglesia espiritual. ¿Aló? ¿Entendemos esto? Ahora fíjate, mira como dice Pablo. Primero de Corintios, capítulo 3. Del 1 al 3. ¿Quién me lo tiene? Otro chip, váyase ubicando. Corintios, capítulo 5. Del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablarnos como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. No soy carnales y andáis como hombres. No, amén. No entendí mucho porque se le iba mucho a la voz. Estaba así cuando el micrófono no tiene pila. Que se va y se viene, se va y se viene. Ponme ahí verso 1, por favor. Fíjate, Pablo se encuentra con esta iglesia de los Corintios. Una iglesia que poseía todas las riquezas espirituales. Dones espirituales, milagros, señales, conocimientos, revelaciones. Pero no estaba en el nivel de esas riquezas. Y Pablo le dice, de manera que yo, hermano, no puedo hablarlo como espiritual. Imagínate tú esto. Una iglesia que tenía todas las riquezas espirituales. Que era enriquecido en sabiduría, en conocimiento, en revelación. En los dones del espíritu. Y que Pablo le diga, no le hablo a ustedes como espiritual. Porque todavía no ha alcanzado ese nivel de espiritualidad. Sino como carnal. Allí, yo le he dicho, cuando Pablo habla de carnal, le está hablando del alma. Le hablo como gente almática. Que son dominados de su alma, de sus emociones. Su voluntad y su mente. El alma domina su vida. Y no ha alcanzado conocimiento, entendimiento para resolver las cosas. Son gentes carnales. Son gente almática. Y mientras que estén en esa posición, nunca van a lograr nada. Entonces le dije, de manera que yo, hermano, no puedo hablarles como espirituales. Sino como carnales. Como niños en Cristo. Odía beber leche y no vianda. Porque aún no era incapaz. Ni soy capaz todavía. Todavía. Wow, hermano. Esto no es. Estas palabras no son palabras de halago. Estas palabras no son palabras que te dan a ti. Wow, que te. Te. Te enorgullece. Te posicionan. Sino que te dice tú. Ustedes. Ustedes son unos cuerdes de carnales. Ustedes todavía no han entendido. Y esto que Dios se le ha manifestado a ustedes con señales y prodigios. Con sabiduría. Con revelaciones. Con los dones. Y todavía no están en el nivel de esos carnales. Pecadores. Son ustedes. Y fíjate como le dice Corintios capítulo 5. Mira una iglesia, hermano, almática. No está pendiente de las cosas espirituales. No está pendiente de las cosas de la eternidad. Ay, Señor, ayúdanos. Cuando usted es indiferente a las cosas que están sucediendo dentro de la iglesia. Usted va y se sienta. Y ve las cosas negativas. Y no hace nada. Usted es un carnal. Escuche bien. Si usted es una persona que entra por esa puerta. Se sienta en este lugar. Y solamente se sienta allí para calmar su conciencia. Pero que no se le revela lo que está sucediendo. Y usted no haga nada por eso. Para edificar. Para sanar. Para ayudar. Usted se convierte. No es que se convierte. Usted es un carnal. Si usted ve que hay una necesidad. Hay un problema. Y usted teniendo el conocimiento. Y la revelación. Y usted no le interesa a su hermano. Usted es un carnal. Ahora mira como dice aquí. Primera de 45. ¿Quién me lo tiene? Se ha sabido que hay entre vosotros fornicación. Y fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. A tal extremo que alguno tiene a la mujer de su padre. Y vosotros está ahí envanecido. No deberéis más bien lamentarlos y haber quitado de en medio de vosotros al que cometí tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu. Como si estuviera presente es juzgado ya al que tal cosa ha hecho. Hasta ahí. Ahora se da cuenta. Gracias. Un aplauso a esta oratoria. Se da cuenta. Lo que hemos estado hablando. Ahora, una iglesia espiritual comienza a tener esa sensibilidad espiritual para edificar el cuerpo de Cristo. Porque eso se convierte, hermanos, se convierte en un fruto malo que va a dañar toda la viña. Que va a dañar todo el fruto de ese árbol que está allí. Pablo dice, ¿cómo es posible que entre vosotros hay fornicación? Y tal fornicación que ni siquiera se oye allá afuera. Pero la gente, wow, esto es terrible, hermano. Ni siquiera la gente allá afuera hace las cosas que ustedes están haciendo. Y que tienen a Cristo en su corazón. Esto no sucedió allá afuera. Esto sucedió en una iglesia de los corintios. En los años 160 después de Cristo. Se da cuenta lo que el Señor está queriendo decir. Que si la iglesia es una iglesia espiritual. Hermano, va a edificar. Va a bendecir. Va a ayudar. Y es una iglesia que Dios va a contar con esa. Para establecer el reino de Dios. Para hacer grandes señales y prodigios. Cuando yo me encuentro con todo esto. Señor, ayúdanos a edificar a Cairo. Y fundamentarla en Cristo. Y formar el carácter de Cristo en ella. Gente que comiencen a amar lo que Dios amó. Hermano, no podemos ser creyentes solamente de banca, de silla. Tú tienes un propósito. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú tienes una función en el cuerpo de Cristo. Comienza a accionar lo que Dios te ha dado a ti. Para edificar. Para fundamentar el cuerpo de Cristo. Para que podamos tener una iglesia sana. Y no es iglesia tóxica. Ni hermática. Que trae maldición. Que trae atraso. Díganme de los gálatas. ¿Por qué Pablo, hermano, era calvo? Esa gente le quitaron todos los pelos, los cabellos. No sé, alguna historia es que él era calvo. No sé. Hay algunas películas que ponen un calvo y otro que no es que tiene pelo. No sé cómo la cuestión se la arreglan ellos. Mira el gálata, hermano. Mira el gálata. Gálata 5. Primeramente, gálata 3.1. Al 3. Gálata 3. Del 1 al 3. Mira esto. Oh, gálatas insensatos. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús, el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Es una pregunta. Esto, yo lo quiero saber de vosotros. Dos puntos. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oído obediente de la fe? ¿Tan locos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Fíjate, fíjate esto. Ahora, ellos se lo habían revelado a Cristo. El problema está, hermano, no solamente recibir a Cristo en nuestro corazón. El problema está en caminar con Cristo día tras día hasta que Cristo sea formado en nosotros. Esto no le va a dar cabida a la carne, ni vamos a terminar en la carne, sino que siempre vamos a terminar en el Espíritu. Y vamos a manifestar las obras del Espíritu en nosotros. Comenzaron muy bien, pero terminaron, ¿cómo? En la carne, en su alma, en sus emociones, cediendo terreno. Ahora, capítulo 5, creo que es verso 4, en adelante. Así que no os desligasteis, los que por la ley, por la ley os justificasteis. De la gracia habéis caído. Así que le lleno. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hasta ahí. Ahora fíjate. Vosotros corría bien. ¿Quién os estorbó para no continuar con la verdad? ¿Quién les estorbó? Su propia alma cedieron. Hemos dicho que el alma es débil a las cosas espirituales. Cuando tú te descuides las cosas espirituales, cualquier filosofía va a venir y te va a tomar como cuando se descuidó el hombre espiritual de nutrirse de las palabras, del conocimiento, de la revelación, entonces el enemigo ve, ¡ay, mira, ya este hombre se apartó de lo espiritual a lo almático! Este hombre es pieza fácil para mí. Y comienza a trabajar en ello. Entonces, ¿quién te estorbó? Tu propia debilidad de tu alma. ¿Te llevó a qué? A hacer cosas erradas. Ahora, hermano, hay una moda tan terrible, gentes que han conocido la verdad, la gracia de Cristo, y que ahora se comienzan a llamar judíos, y que todo lo que aprendieron de la gracia ya no sirve. Y estoy más que seguro que hay gente que se van a esa religión judía, ni siquiera conoce a Jerusalén, ni siquiera, hermano, por foto. Y ahora son, y se cambian los nombres. ¿Por qué sucede esto? Porque hemos quitado nuestra mirada. El hombre espiritual se apartó de la verdad para escuchar doctrinas de hombre, enseñanza de hombre. Ahora, el problema de esto aquí es que día tras día, mi hombre espiritual tiene que estar siempre, como dijo Pablo, acercado a él como piedra viva. ¿Para qué? Para ser edificado, para ser homologado por él. Porque cuando Cristo está siendo formado en ti, hay una convicción que nada ni nadie te va a desviar de la verdad y de tu propósito. Algo lo que se le pareció a Pedro en sus emociones. Que nada de esto te acontezca desviando a Cristo del propósito de Dios. Esta cuestión, hermano, es algo seria. Tenemos que trabajar en nuestra alma. Tenemos que trabajar en nuestra alma, edificarla. Como dijo David, bendice alma mía, Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Yo tengo, hermano, que profetizarle a mi alma. Yo tengo, hermano, en el espíritu, hey, alma, sujétate. Dominar mi alma para que manifieste la naturaleza divina de Dios. Para culminar, porque aquí hay material hasta para de sobra. Pero para culminar, quiero leer con ustedes. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Para lograr una iglesia fundamentada en Cristo. Una iglesia que pueda bendecir a lo demás. Y una iglesia que se establezca como el reino de Dios. Una embajada en el lugar donde estamos. Como una luz y sal de la tierra. Amén. Ahora mira como dice. ¿Quién lo tiene por allí? Primera de Pedro. Capítulo 1. Verso 2 en adelante. ¿Quién lo quiere leer? Ok, pasa por allá. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. ¿De luna hasta dónde? Ah, vaya leyendo y yo te voy diciendo. Gracia y paz os sean multiplicadas. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Páramelo ahí pero tenlo allí. Mira la diferencia. Como Pedro comienza a hablarle a la iglesia de Jerusalén. Y recordarles las promesas que hay cuando nos mantenemos en cual. En las en el ejercicio espirituales. Por medio de la cual nos han dado preciosísima y grandísima promesa. Para que por ella llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, ¿cuáles son las acciones de una iglesia espiritual? Que tenemos que participar de la naturaleza divina. Cuando nosotros participamos de esa naturaleza divina. Allí no va a haber errores. Ni maldiciones. Sino que va a ser edificado en Cristo. Fundamentado en Cristo. Y todas esas riquezas estarán en nosotros. Y allí no habrá pérdida alguna de nada. Porque la práctica de la iglesia no es al matismo. No es en la carne sino en el espíritu. Tenemos que tener una dinámica espiritual. Y él comienza a desglosar. ¿Entiendes? A desglosar esto. Comienzo poniendo. Ahora siguen lo diciendo. El 5. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento domino propio. Al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. A la piedad afecto fraternal. Y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan. No os dejarán estar ociosos. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora es muy diferente cuando la iglesia. Comienza en estas prácticas. En estas dinámicas espirituales. Es una iglesia sana. Que todo lo que haga. Hermano. Va a ver el sello del Señor. Y la aprobación de Dios. Y la gloria de Dios se manifestará. En una iglesia. Que ejerce. Que tiene dominio. De las cosas naturales. Que participa. De las cosas divinas. Del Señor. Somos llamados a estas prácticas. Dice. Pongamos pues. Toda diligencia. ¿A cuál es práctica? ¿Cuáles son los frutos? Haciendo esto. Haciendo esto. Continuamente. Día tras día. Seremos una iglesia. Que va a bendecir a muchas vidas. Y la plenitud de Dios. Cada día se establecerá. En cada familia. Que haga vida. En medio nuestro. Porque Dios. Respalda su palabra. Y el propósito de Dios. Es que tú disfrutes. De la gloria. Que Él te ofrece. ¿Se acuerda? Cuando hablamos. De que Canaán. Era la gloria de Israel. Era la dimensión del espíritu. Allí quiere llevarnos Dios. Que nosotros disfrutemos. De esa gloria. De esa plenitud. En Cristo Jesús. En esa dimensión. Ahora. ¿Qué había en Canaán? Riquezas. ¿Para quién era? Para el pueblo de Israel. Cuando yo me posiciono en Cristo. O la iglesia. Se posiciona en Cristo. Y tiene el carácter de Cristo. Hermano. Lo que va a disfrutar. Es la plenitud de Él. Lo que Él ofrece. La vida. La vida que Él ofrece. La plenitud de Dios. La gloria de Dios. Estará sobre nosotros. Y todo lo que está sobre nosotros. Va a ser bendecido. De parte del Señor. Hermano. Necesitamos cada día. Acercarnos a Él. Necesitamos cada día. Que nuestro yo muera. Que nuestra alma muera. Y que Cristo vaya cada día. Hermano. Viviendo en nosotros. Formando a Cristo en nosotros. Y seremos una iglesia bendecida. En el Señor. Una iglesia bendecida en el Señor. Póngase de pie.